Es el primer gobierno distrital que hace un acercamiento a preocuparse por una problemática informal. Que todo el mundo tenga el derecho al trabajo y al mínimo vital. Y este pacto no es un pacto solamente con ustedes, es un pacto también con nosotros. Con inteligencia colectiva debemos tener la capacidad para sabernos organizar en el espacio público. Nos beneficiamos todos porque mejora el aspecto de la carrera séptima. De tener un pasillo donde la gente pudiera caminar, pudiera trabajar. La recuperación no solo de este corredor, el cuidado de 20 corredores de alta aglomeración de la ciudad. Resignificar y recuperar estos maravillosos espacios que todos caminamos todos los días. Avanzar en una inclusión social y económica real en la ciudad. Esto es algo que realmente se estaba buscando hace muchos años atrás. De que estuviera al pendiente de los vendedores informales. El cielo abierto que va a tener la ciudad de ahora en adelante. Va a tener un componente de inclusión. En esos lugares ustedes como vendedores van a tener presencia asegurada.